Por esta razón, no debes usar máscaras faciales. Antonella Silvana amaba cuidar su rostro. Cada vez que se despertaba, hacía su rutina y colocaba muchos productos en su cara para mantenerse joven. Un día, se levantó y vio que todas sus cremas se habían terminado. Y si existía algo que Antonella Silvana amaba más que cuidar su rostro, era no gastar dinero. Entró al cuarto de su hermana, robó todas sus cremas y una máscara facial. Muy orgullosa de su hazaña, se la colocó. Sintió un olor extraño, pero no le dio importancia. Esperó 15 minutos y cuando se la quiso quitar, no podía. Estaba totalmente adherida a su rostro. Desesperada, llamó a su hermana. Cuando esta la vio, en vez de ayudarla, comenzó a reír muy fuerte. Lo que había en el frasco no era máscara facial. Era caca de su hermana que había puesto ahí para un análisis clínico. Fue así como Antonella Silvana no se la pudo quitar y vivió con una máscara de caca pegada en su cara. ¡Por siempre!